Música Tras dos intensas jornadas sobre el impecable El recorrido de golf negralejo El título de campeona de Madrid De pitch and pad ya tiene propietaria Lo cierto es que no hubo Sorpresas en esta segunda ronda Después de que ayer La jugadora local Matilde Pariente Saliera del hoyo 18 Ganando al campo y con un amplio Margen sobre las siguientes clasificadas Muy mal le tenía que ir Para no salir victoriosa Con esa ventaja Los 59 golpes con los que hoy Saldaba la ronda no le suponían Ningún problema para alzarse con el título Gracias a un acumulado De 112 golpes Hombre, aquí tenía que Hacerlo bien Has echado el resto aquí Cuéntanos un poquito Este golf negralejo Cómo se juega para ganar Hombre, es que es Este club es fenomenal Es una maravilla Está todo bien cuidado Y todo Y es Es muy fácil Matilde, tú eres muy aficionada Al pitch and pad ¿Qué te aporta esta modalidad? Ay, es que Es que para mí El pitch and pad Es lo más Me encanta ¿Y ahora ya que eres campeona de Madrid Será que te propones? Ay, no sé Seguir jugando bien Si el campeón de España Está en la memoria O no Eso quizás sea demasiado Para mí Sí Bueno, muchas felicidades Vale, muchas gracias A tres golpes Ha terminado la joven Raluca Aceña La jugadora de las matas Lograba mejorar en tres golpes Su primera tarjeta Un resultado escaso Para alcanzar a Matilde Pero suficiente Para adjudicarse En la segunda posición La tercera en el podio Fue precisamente La defensora del título Marta Muñoz Entregaba una cartulina En la que había anotado 56 golpes Uno de los dos mejores resultados del día En cuanto a la clasificación Handicap La vencedora ha sido Rosa Inmaculada Caja Que terminó su participación Con un resultado neto De 98 golpes Seis menos que las segundas clasificadas Ana Fuentes Y Paloma Bermenuce Y Paloma Bermenuce